Jorge Figueroa Jorge Figueroa Jorge Figueroa Jorge Figueroa Jorge Figueroa Lo mejor de todo es que ya sabemos que es lo que tenemos para esperar en este segundo semestre, en cualquier momento es, digamos, la decisión se toma por cada uno, la decisión se toma en cualquier momento de cambiar nuestro estilo, de ser totalmente innovadores y de ser totalmente frescos. Jorge, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto Lina y feliz de estar contigo nuevamente en este programa tan maravilloso. Adivino, aquí lo seguimos esperando y nosotros continuamos con más en nuestro programa.